Esta noche ha sido increíble, el estadio se ha desbordado de emoción, alegría y mucha nostalgia y es que cada una de las canciones de Marco Antonio Solís han marcado en la vida de cada uno de los nicaragüenses momentos muy especiales ¿Cuál es su canción favorita de Marco Antonio Solís? La que está cantando ahorita ¿A qué momento se hace recortar? Amores pasados Bueno y así cada una de las personas pudo disfrutar de manera espectacular de este gran concierto que fue traído solamente para vos gracias a Claro Música Y ya sabes, entra a claromusica.com o descarga la aplicación Claro Música y disfruta de este y más artistas de entre millones de canciones con un mes completamente sin costo Nos seguimos viendo